Eso no es de amigos Si hubieras sabido que iba a ser así ni te la presentaba Me jugaste chueco, ya te descubrí que cuando yo no estaba me chapulineabas No cagas pendejo, la hubiera creído si no hubiera visto todos los mensajes Que tú le mandabas, ella se esperaba que yo no estuviera y te los contestaba Duele más que una mujer, una traición de amigos Ojalá les vaya bien, sinceramente se los digo Ojalá no te hagan lo mismo que a mí Porque ahí es donde me tocará reír de ti Duele más que una mujer, una traición de amigos Tanta vieja y tú aferrado con la que estaba conmigo Pero antes de irme te quiero decir No contabas con mi astucia porque yo A tu ex más de una vez me la comí Y así suena su compa El cimbarrón No te hagas pendejo La hubiera creído si no hubiera visto todos los mensajes Que tú le mandabas Ella se esperaba que yo no estuviera y te los contestaba Duele más que una mujer, una traición de amigos Ojalá les vaya bien, sinceramente se los digo Ojalá no te hagan lo mismo que a mí Porque ahí es donde me tocará reír de ti Duele más que una mujer, una traición de amigos Tanta vieja y tú aferrado con la que estaba conmigo Pero antes de irme te quiero decir No contabas con mi astucia porque yo A tu ex más de una vez me la comí Música ¡Gracias!